Gracias, señor. Y finalmente va a ser un lunes espléndido con el tema que vamos a compartir, con lo que vamos a escuchar y vamos a estar edificando nuestras vidas. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás para esta reunión? ¿Cómo están tus expectativas? Muy buenas noches. Te escuchamos, Sergio. Muy buenas noches. Pues hoy estamos bien motivados porque este tema de hoy está muy interesante. Porque es algo que tocó a nuestras vidas durante muchos años cuando el alcoholismo estaba estropeando, estropeándonos. Y nos identificamos mucho con este tema. Así es que hoy va a estar muy interesante y le invito a usted que nos está ya escuchando o viendo por este canal. A que no se lo pierda. No se lo pierda porque aquí ahora se dirá usted. Bueno, ¿y qué tiene que ver con el alcoholismo? Pues claro, durante el desarrollo de este programa usted se va a dar cuenta que tiene que ver mucho la lucuria con el alcoholismo. Así es que le doy el alcoholismo. Así es que le doy el tiempo a mi amigo Julito o Bayron, por favor. Sí, sí, gracias, Sergio. Pues aquí también bien entusiasmados con el tema sobre la lujuria, ¿verdad? Porque seguimos aprendiendo cómo mantenernos sin beber, ¿verdad? Por un día a la vez. Una gran expectativa, ya que estos temas pues han sido de aceptación para todos los amigos ahí, ¿verdad? Que nos han sintonizado en este canal de Facebook y en nuestra página. Han estado atentos. Muchas veces uno no se imaginaba pues tanta que esto tuviera que ver con el consumo de alcohol. Pero conforme hemos visto y se han tratado los temas, pues nos hemos dado cuenta de que tienen mucho que ver, ¿verdad? Y no digamos la lujuria, ¿verdad? Que viene a ser parte de todo este problema que padecemos y con lo que debemos de trabajar aquellos que tenemos esta enfermedad llamada alcoholismo. Bueno, yo felicito a todos los que ya están ahí conectados como Don El Niño, Rubén, aquí siempre nos ha estado ahí sintonizando por Facebook, Alberto González, Bayron González, bienvenidos. Esperamos que este tema edifique sus vidas y les ayude a continuar en este proceso de no consumir alcohol por un día a la vez. Gracias, Julito y Sergio. Gracias, Julito y Sergio. Yo estoy en la expectativa de ver porque a pesar de que pues ya no ingerimos el sabor, a pesar de que ya no pedimos una copa, también nos interesan temas, nos interesa bastante. En lo personal este tema me interesa. Yo desde temprano que miraba el mensaje, decía yo lujuria, entonces he estado ahí pensando y he estado de analizar y digo yo, pues sí, es un muy buen tema. Primero Dios nos sirve a todos, ¿verdad? No solo a mí, sino que también a cada uno de los que estamos conectados a través de Facebook y lo estamos conectados en lo que es la sala Zoom, ¿verdad? Muchas gracias, Sergio. Adelante. Prende tu micrófono, Sergio, por favor. Bueno, ya tenemos audiencia. Se nos está reportando de allá de la hermana República El Salvador y también allá está don Sergio Junior en Costa Rica. En Honduras está don Aníbal. Y en Nicaragua nos está nos está escuchando doña Flory. Dice que es ha sido un ha sido un programa de gran bendición para su familia, dice, porque tiene dos familiares. Parece que es un hijo. Y que le ha servido de mucha bendición. Qué bueno que nos alegra esto, porque la verdad el alcoholismo, esto es esto ha impactado, pues a nivel internacional. Está haciendo estragos en las familias y los invitamos hoy a que no se a que no se no se vayan. Bueno, ya que este tema está muy interesante. La lujuria es algo que, como decía yo a mi amigo, compañero Bayron, Harry, que es algo que nos ha afectado a todos aquellos que pasamos por esos momentos de alcoholismo durante muchos años. Bueno, también allá en Texas, Estados Unidos, está don Marco Antonio Escobar, dice que no se pierde el programa, dice en Nueva York, está don Ovidio Morales, también que está encantado con el programa. Y en Tamaulipas está don Alfredo. Así es que veamos por ahí mi amigo Bayron, cómo estamos con los reportes. Perdón, perdón, ahí no podía conectar el sonido. Bueno, sí, saludamos al amigo Ramiro Enrique, que se ha unido a este grupo. Gusto de saludarte, Ramiro, gracias por estar ahí pendiente de nuestro tema el día de hoy. Le invitamos a que te quedes hasta el final. Y también tenemos a Luis Pernío, también gusto de saludarte, mi brother, gracias por seguirnos ahí. Ya te he visto conectado, esperamos que te quedes al final también de todo el tema de hoy, ¿verdad? Que es con respecto a la lujuria. Ediño Villatoro, Carlos Méndez, también muy buenas noches, bienvenido. Rosa No, también un saludo para ustedes. Quédense y compartan también con sus amigos. Gracias a las amistades que puedan estar sufriendo el flagelo del alcoholismo. Compartan su video, ya sea que lo vean ahorita o un tiempo después. Pero yo sé que les va a ser de mucha ayuda. Sabemos que más de alguien le va a tocar el punto del tema y va a tomar la decisión de comenzar este proceso, de dejar de beber por un día a la vez. Esto no es imposible. No es fácil, pero no es imposible también, ¿verdad? Le invitamos a que comparta nuestro video. Sabemos que muchas personas han sido edificadas a través de estos temas. En el cual, pues, varias familias ya hoy disfrutan de esos momentos de vivir sin consumir alcohol. Tenemos a nuestros amigos ahí en el grupito de WhatsApp. Varios que ya llevan unos días que se han mantenido. Y lo que más alegría nos da son esos fines de semana, ¿verdad? Donde nos comparten. Están en casa, que han logrado superar ese momento. Y poco a poco, todo esto se va a convertir en una costumbre. Se va a volver algo natural para nuestras vidas, ¿verdad? Estar un fin de semana sin beber. Pero todos hemos empezado con ese primer día a la vez. Y así hemos continuado en nuestra vida. Un día a la vez. Y un día a la vez continuamente. Hasta lograr permanecer sin beber alcohol. Entonces, un saludo a todos los que nos están ahí. A Óscar Álvarez, Cruz Pinula, desde la zona 6 de Misco, nos está viendo. Dice, qué gusto tenerlo, don Cruz. Esperamos que sea de edificación este tema para su vida. De igual manera, lo invitamos a que comparta. Y que se queden con nosotros hasta el final del programa. Gracias, Julito. Por ahí tenemos ya al amigo Fernando. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Y buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos los que se conectan a través de la plataforma Zoom. A Marco Rivera, Pedro Ramos, Rafael Villatoro y Alcatel de uno de todas las personas que se están estando ahí. De verdad, para nosotros es un agrado. Para nosotros es un gusto estar aquí transmitiendo, sobre todo esto, que es sensores del alcoholismo. Que realmente nosotros nos llamamos rescatados de lo de bar. Es un gusto y de verdad que un placer estar aquí. Yo, así como hoy que me integro al grupo otra vez porque tuve quebrantos de salud, pues, digo yo, bendito Dios que podemos transmitir. Bendito Dios que podemos estar una noche más. Y viendo, ahorita que estuve algo enfermo, viendo lo que está pasando a nivel mundial, no solo nuestra Guatemala, sino a nivel mundial de todas las personas que están sufriendo con la pandemia. De verdad que cuidémonos mucho. Nos sirve bastante. Definitivamente, quedarnos en casa es algo de lo que nos recomiendan bastante. Lavarnos las manos, usar un gel y todo eso nos va a ayudar bastante. Porque sí, cuando uno está enfermo, definitivamente es bien seguro. Y para todo esto que está pasando ahorita, cuesta bastante uno, es que, porque no puede ser uno nada. para esta hermedad o amigos que están en el Parque Indulsa tengo mi amigo ahí, yo quiero definitivamente yo le digo a cada uno de los miran a cada uno de los que nos oyen y a los que no van a ver en un juro, cuídense mucho por favor, porque esa enfermedad se está llevando a las personas cuidémonos usemos lo que el gobierno nos está pidiendo mascarillas, el distanciamiento social, usemoslo porque es para bien de cada uno de nosotros, podemos venir nosotros y tal vez contagiar a nuestras familias y miren de verdad, esto es bien terrible definitivamente yo de aquí de mi casa les pido por favor que nos cuidemos mucho, porque definitivamente esa enfermedad está está llevándose a muchas personas y nosotros luchando aquí por no tomar esa copa y que venga y que nos pasen otras cosas como que si no entonces de verdad cuidémonos mucho gracias Sergio, adelante Julito, bienvenido se nos había olvidado darle la bienvenida le estábamos dando gracias a Dios pues porque que volviera nuestro compañero y amigo Julito porque se nos se nos había quedado fuera del aire por por problemas de salud pero gracias a Dios ya el Señor lo ha levantado y estamos ahí a el porque el banco estaba les decía yo que el banco estaba chenco pero ahora ya ya está con sus cuatro patas que bueno que nos alegra Julito que bendición tenerlo una vez más por acá y saludos ahí a la familia bueno y quiero también darle las gracias a a dos personas que nos están monitoreando allá en el Perú y también nos aparece acá en nuestra plataforma de Promise Estados Unidos de la Florida allá nos está nos está viendo don Joshua catalán y también un saludo muy especial para nuestro amigo acá en la capital un amigo don Carlos Humberto Flores y a don Ali Farash a mi gran amigo mi líder un saludo muy especial Ali bendiciones sigue adelante bueno y también quería recomendarles que no se pierda usted de ver los repris de todos los temas hay más de 15 temas ahí no se pierda usted de poderlos ver si no tuvo la oportunidad de verlos en primicia pues véalos porque son muy interesantes hay algo hay un programa ahí de la doctora Helen a mí me impacta yo lo escucho y lo vuelvo a oír y lo vuelvo a oír porque la verdad el hecho que tengamos mucho tiempo de de no beber eso nos da de de que nos podemos descuidar ¿verdad? es importante así es que te doy la palabra Bayron gracias gracias Sergio sí muy interesante muy importante lo que decías el tiempo que llevemos sin beber no nos garantiza que no lo volvamos a hacer ¿verdad? podemos llevar muchos años pero de igual manera estamos a la misma distancia ¿verdad? si volvemos a probar esa primera copa a la misma distancia de cualquiera que lleve un día 15 días un mes 3 años 10 años 15 años todos estamos exentos no estamos exentos de poder de volver a caer en las garras del alcohol por eso es que debemos de cuidarnos nutrirnos con estos temas de igual manera pues no hay no somos la última palabra ¿verdad? pero le compartimos lo que a nosotros nos ha ayudado mantenernos sin consumir alcohol eso es lo que nosotros le compartimos acá no estamos diciendo que descubrimos el programa o que somos creadores no simplemente compartimos lo que nosotros hemos practicado para mantenernos sin consumir alcohol hasta el día de hoy y nos ha funcionado porque nos hemos tomado de la mano de Dios primeramente aceptando que solo no podemos ¿verdad? y que necesitamos la ayuda de algo superior a nosotros que para nosotros es Dios y practicando cada uno de estos temas o sea poniendo en práctica todo esto que se nos sugiere ¿verdad? desde el hay etapa 1 hasta la 12 hoy estamos desglosando la etapa 4 se ha ido desglosando y para esto pues va a tener el tiempo nuestro amigo Harry ¿verdad? que es el que nos va a seguir nutriendo con este tema ¿verdad? que hoy vamos por la lujuria yo sé que como le decía al principio va a ser algo que va a edificar nuestras vidas pongamos atención porque muchos lo relacionamos solo con cierta parte ¿verdad? que la lujuria se refiere solo a esto mucho mucho lo relacionamos con el sexo pero la lujuria tiene muchas cosas y hay muchas cosas en las cuales podemos practicar nosotros esa lujuria ¿verdad? que nos afecta para poder desarrollarnos bien en nuestro diario vivir Harry creo que ya está listo por ahí también les quiere dar un muchas gracias Bayer muchas gracias a todos gracias Culito por estar ya otra vez en nuestras filas realmente hacía falta como decía Sergio no estábamos completos y bienvenido a cada uno de los vencedores que está ya en la sala de Zoom en sus en sus puestos le damos gracias a Dios por esta tecnología que nos permite entrar hasta su casa poder estar desde la sala ahí de su hogar y y poder llevarles este este programa con con estos mensajes que estamos seguros que edifican su vida porque estos mensajes obviamente son referidos a las personas que hemos tenido problemas con el alcohol otros tenemos pero también este tipo de temas se lleva a la vida familiar a la vida personal de personas que no no han bebido pero pero padecen de estas debilidades y estos defectos internos así es de que ahí vamos a a dar inicio a este programa como siempre y queremos pedirles por favor que puedan compartir esta transmisión en su muro de facebook uno no sabe a quien puede ayudar a través de de una palabra a través de un mensaje y usted puede ser parte de esa ayuda compartiendo desde ya nuestra transmisión y también quiero darle la bienvenida a las personas que están conectadas ahí en en el muro de facebook en vivo como bayron gonzález alberto gonzález soyle hernández edinho villatoro está también rubén saquí ahí vemos conectado a carlos méndez está rosa no roberto gutiérrez está óscar álvarez y se encuentra cruz pinura desde la zona 6 de misco gamariel pichilla él nos conecta desde panajachel es uno de los vencedores cristian castillo bienvenido jorge castillo también que estamos contentos de verte ahí conectado un vencedor más max ambrosio desde ciénaga grande san jose pinula siempre está con nosotros conectado ingrid marleni desde zona 18 y así tenemos conexiones desde petén estorizabal jalapa allá está nuestro amigo licenciado flores y así tenemos una gran cantidad de personas que están ya conectadas y preparadas para poder darle inicio a esta reunión que le voy a dar la palabra a sergio para que podamos dar la la introducción para las personas que se agregan en esta semana nuestra página de vencedores necesitan saber quiénes somos cuál es nuestra visión cuál es nuestra misión hacia dónde vamos y también invitarlos a que sean parte de nuestro grupo de whatsapp de hombres que están ahí ya todos los días haciendo su mejor esfuerzo para dejar de ver y han logrado mucho también tenemos un grupo de mujeres que no necesariamente que han tenido problemas con alcoholismo pero que han tenido problemas con alguna persona que que bebe y ahí puede estar también siendo edificada y los esperamos escríbanos después de este de este programa y con mucho gusto los ingresaremos así que no habiendo más iniciamos nuestro programa adelante Sergio bueno y como es de costumbre siempre ponemos en manos del señor hacemos una oración para que este programa pues sea de gran bendición para cada uno de los que nos están viendo vamos a dar inicio a nuestro padre nuestro padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino señor hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del alcoholismo porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos amén gracias señor porque nos dan la oportunidad de llegar una vez más a todo este auditorio que nos escucha en Guatemala en diferentes países y quiero recordarles a ustedes no solo al grupo de vencedores sino también a usted que nos está viendo usted que está llevando este programa queremos recordarles que un día un día a la vez solamente un día piensa que es hoy solo hoy nada más porque si nos ponemos a pensar en lo que falta de la semana el mes el año tal vez nos vamos a nos vamos a atormentar una vez un día nada más tenemos que dejar de beber cómo nos ha funcionado esto también a nosotros porque cada uno de nosotros que estamos en este programa hemos pasado luchas hemos pasado batallas pero de la mano del señor nos hemos tomado y ahí estamos dándole un día a la vez ahora quiero decirles quiénes somos somos una organización no lucrativa nos mueve el amor de dios para el prójimo y nos llamamos rescatados de lo de bar así nos llamamos cuando le decimos a usted quiénes somos y que nos mueve la mano del señor fue porque de la misma forma lo hicieron con nosotros hubo alguien alguien que nos habló alguien que nos dijo mire usted anda mal usted no haga esto no haga al otro le va al fin escuchamos y hoy estamos aquí diciéndole muchas gracias a usted que nos que nos ha dado la mano y aquí estamos tomados de la mano del señor también así es como hemos dejado ese alcoholismo bueno rescatados de lo de bar significa un lugar donde según se creía la palabra de dios no llegaba por lo tanto sus habitantes estaban incomunicados del resto del mundo y del señor lo de bar era una tierra marcada por la por la soledad si trasladamos las características de esta tierra al plano espiritual lo de bar está relacionado con zonas oscuras y dolorosas del espíritu humano una condición siniestra del alma donde donde nada resulta momentos cuando todo es gris por ausencia de dios en la vida de los de las personas que atraviesan esas épocas oscuras como se llama el alcoholismo y las drogas que tanto está haciendo daño una persona bajo el alcoholismo está viviendo una vida oscura como decía como decía la semana pasada nuestro expositor Harry decía que hablaba del pozo que estábamos en el pozo en el fondo del pozo así precisamente marca esto lo lo de bar lo de la tierra lo de tierra que es un desierto bueno entonces ya les hemos explicado quienes somos ahora le dejo a mi gran amigo Bayron la palabra gracias Sergio si la verdad de que eh el nombre a veces no con las personas lo ha rescatado lo de bar y esta es una tierra de la cual habla en el libro de Samuel de lo que buscar para que de ahí podamos comprender y tener también tema con respecto a ese nombre rescatado de lo de bar como toda organización pues también tenemos una visión y tenemos perdón sin sonido perdón tenemos la visión en la cual pues con esta nos basamos y este es el sueño que nosotros eh anhelamos ¿verdad? lograr a a lograr realizar nuestra visión se las voy a compartir acá la tenemos creo que tenemos un problema con el audio de Bayron entonces Julito por favor si pudieras compartirnos ahí la la visión y la misión por favor ok gracias Harry si la verdad que como toda organización también tenemos que tener una visión y la visión de nosotros es ayudar a aquellas personas que han estado durante mucho tiempo esclavos del alcoholismo y también a quienes quieren evitar caer en esas garras esa es la visión ayudar a todas aquellas personas si que han estado como algún día estuvimos nosotros eh esclavos del alcoholismo y también a esas personas que quieren evitar caer en esas garras esa es la visión de nosotros la misión de volver a la sociedad a todas aquellas personas trabajadoras profesionales estudiantes ya libres del alcoholismo dispuestos a trabajar por un mejor futuro un mejor futuro para tu familia un mejor futuro en lo que puede venir a verse eso un mejor futuro para tu hijo para tu hija para tu esposa para tu hogar un mejor futuro para tu propia vida cuando tú vengas y puedas llegar a ese lugar si a ese lugar de trabajo como una persona ya rescatada de ese alcoholismo cuando tú puedas llegar a ese trabajo y mires como tu futuro como el futuro de tu familia está cambiando porque ahora ya trabajas porque ahora vienes tú y comienzas a luchar por tu familia cuando uno anda en esos caminos del alcoholismo uno pierde todo uno pierde la dignidad uno viene y se convierte definitivamente en esclavo en esclavo de la tristeza de la angustia del dolor esclavo del alcoholismo eso es lo que nos mueve a nosotros decía Sergio nos mueve el amor exactamente eso nos mueve el amor de Jesús nos mueve a nosotros también y así como un día nosotros estuvimos metidos en esas calles de de tinieblas de angustias así nosotros también queremos venir y jalar a cada una persona cada aquel que venga y diga yo tengo un problema nosotros queremos estar ahí para ayudarlo porque nosotros un día estuvimos ahí porque nosotros un día nos tocó pasar esa calle de tristeza eso es lo que nosotros queremos hacer si esa es la misión de volver a cada uno a donde el señor lo puso gracias Sergio adelante gracias gracias Julito ahí vamos a iniciar y vamos a arrancar solo quiero dar los últimos saludos a las personas que veo aquí conectadas Erick Sosa se conecta desde la hermana república de ciudad Peronia dice un saludo hasta Peronia Alex Morales nos está saludando desde San Marcos y ahí tenemos a otras personas conectadas que en su momento vamos a estar saludando también así es de que vamos a arrancar usted se puede preguntar por qué por qué estos vencedores en cada reunión mencionan quiénes son por qué en cada reunión mencionan la visión y la misión ya la mayoría la sabemos la hemos escuchado pero déjeme explicarle algo por ejemplo el del día viernes de la última reunión que tuvimos para este momento se han agregado trescientos veinticinco personas que no saben quiénes somos no saben qué estamos haciendo ni de qué forma podemos ayudarlos es por eso que en cada reunión nosotros nos encargamos de presentarnos y darnos dar nuestro nombre el nombre de la organización con la visión y la misión para que ellos puedan saber quiénes somos y quiénes pueden ayudarlos es por eso que en cada reunión lo repetimos y lo seguiremos repitiendo porque gracias a dios sigue creciendo las personas que se agregan a la página y muchas de ellas solicitan nuestra ayuda así es de que quería hacer esa breve explicación verdad de de por qué se repite de por qué se repite esto y también necesito repetir que tenemos doce etapas etapas de recuperación ya vimos la cuarta si usted no conoce la uno la dos y la tres yo lo invito a que vaya a nuestro canal de youtube de vencedores del alcoholismo ahí está la etapa uno la etapa dos la etapa tres además de diez temas muy importantes que estoy seguro que que le servirán y algo bien puntual que decía Sergio la el tema de la opinión del médico de la doctora Helen y decía Sergio yo lo veo una vez y lo veo otra vez y les decía en una reunión en la repetición está la enseñanza en estar viendo un tema porque ahora se le va a quedar a usted algo pero estoy seguro que el día de mañana que vaya al canal de youtube y vuelva a ver el mismo tema va a aprender otra cosa y cada vez que usted vea va a aprender otra yo tengo muchos libros muchos temas que veo muy frecuentemente porque cada vez que veo uno me ayuda para la situación que estoy viviendo en ese momento me ayudó cuando la vi la primera vez pero ahora me está ayudando porque lo que estoy viviendo ahora es totalmente diferente y ahí es donde nosotros tenemos que estar constantes viendo todos estos temas de la cuarta etapa se definieron siete temas ya platicamos sobre la soberbia ya platicamos sobre la avaricia ahí en el canal de youtube están los temas y hoy vamos a hablar sobre la lujuria en que afecta la lujuria nuestra vida en que afecta en nuestro alcoholismo como también en que afecta a otras personas que aún no beben y cuando hablamos de la lujuria todos nos enfocamos en yo pensaba que la lujuria era aquella persona que tenía una atracción desordenada sobre una persona o sobre el sexo y sí claro que ahí es donde más se enfoca pero también cuando comenzamos a a profundizar sobre la lujuria encontramos otras áreas que también afecta ese ese desorden y quiero decirle la definición de lujuria dice exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos para los que les gusta apuntar es bueno que lo apunte entonces les decía la lujuria normalmente se relaciona sobre una persona con la necesidad de tener relaciones sexuales pero también es una abundancia de otras cosas que estimulan nuestros sentidos y la lujuria o la obsesión de la lujuria nos afecta también por ejemplo no solamente en el sexo no solamente en el alcoholismo también nos puede afectar les decía como es una obsesión es algo que altera nuestros sentidos los excita yo he conocido personas que han tenido problemas con la lectura toman un libro sea cual sea y comienzan a leerlo a leerlo y hay gente que dice mire yo el día y medio me leo un libro de 250 páginas 300 y podemos ver en esas personas que ya la lectura no es con el hábito de aprender sino que hay una obsesión por iniciar y terminar están leyendo y leyendo y leyendo y van por todo lugar con el libro en la mano y creo que la misma Biblia dice que todo tiene su tiempo todo tiene su momento y todos leemos pero tenemos un momento específico para hacerlo un día específico para leerlo y aprender y entonces alguien que lee de una forma desordenada tiene problemas con la lujuria porque solo quiere terminar no quiere aprender es una obsesión algo que está excitando sus sentidos y por ejemplo les decía en una de las reuniones la obsesión de la lujuria también nos nos excita o nos insta a ver algunas series de películas en este tiempo las mujeres les afecta en ver telenovelas antes me recuerdo yo que no había tanto problema había un control por así llamarlo porque la novela se terminaba a una hora y hasta mañana a la misma hora y estaba claro estaba con el deseo de no perderme el siguiente capítulo pero ahora todo ha cambiado porque ahora tenemos la novela en la computadora en la computadora capítulos tras capítulo tras capítulo tras capítulo y solo estoy hablando de las novelas pero también hay series de películas yo les compartía que a mí me prestaron una serie de una película todavía venían discos eran 60 discos y increíblemente les estoy contando algo que yo viví no me lo dijeron yo lo viví en carne propia yo me sentaba en la sala de mi casa y ponía el primer disco y ponía el segundo el tercero empezaba a las 7 de la noche y cuando daban como las 11 de hecho ya estaba cansado y decía solo el último y terminaba ese y solo el último y me daban las 2 de la mañana eso es tu juria y cuando yo decía solo el último me recuerdo cuando bebía o cuando bebemos porque se despierta esa excitación en nuestros sentidos y esa obsesión por hacer algo y cuando hablo entonces de las series de películas no solo nos pasa a nosotros los adultos ahora le pasa también a los jóvenes ellos están en cualquier lugar viendo su serie aún en el baño eso es la lujuria está afectando cada vez más y más a más personas ya no se sientan a ver una película para disfrutarla sino ya despierta esa compulsión de desear más y más y tenemos que tener cuidado donde dejamos a los niños y a los jóvenes con los videojuegos no paran de jugar están todo el tiempo cuando hablo de niños estoy hablando de niños desde 5 años para arriba ya obsesionados ya hay algo que estimula sus sentidos se llama el curio entonces la obsesión que tenemos ahora pasemos al lado del alcohol comenzamos con un trago o con una cerveza y ya no podemos detenernos otra como me sucedía con el CD otro ese es el último capítulo y este es el último capítulo y nos pasa esta es la última cerveza y esta es la última cerveza y no nos detenemos o no podemos detenernos y aquí es donde logro yo a definir que lo que a ti cuando si tienes problemas con la bebida lo que a ti te embriaga no es la última es la primera porque la primera es la que desata la compulsión en tu vida y creo que tú que me estás viendo por una pantalla estás sabiendo que si tengo razón que cuando nos sentamos en una mesa a platicar con los amigos y nos tomamos la primera cerveza ya no nos podemos detener hasta terminar borrachos no podemos detenernos aún nuestros cuerpos están por desmayar de tanto alcohol y mientras no caigamos seguimos obsesionados bebiendo y por eso es que nuestra familia mira parala ya ya es mucho no te cansas pero ellos no es de que lo hagamos porque nosotros estamos controlando eso no eso nos controla a nosotros la obsesión nos está controlando a nosotros y ahí es donde vamos entendiendo que realmente el alcoholismo es solo un resultado de algo que está acá interno ahora comenzamos a comprender muchas situaciones porque cuando llevamos algunos días de no beber y eso lo he podido yo platicar con algunas personas que ahora llevan algunas semanas y algunos meses de no beber y actúan desesperados ellos de hecho sienten en la boca el sabor de licor yo me recuerdo que cuando me quedaba en mi casa sin beber me decía mi esposa pareces un león enjaulado y de hecho así era de mal humor enojado pero era porque yo necesitaba saciar ese instinto al cual ya estaba acostumbrado y la idea de hoy tocar este tema y de explicarte cómo funciona también darte cómo es la solución la solución como decía Bayron algo muy muy claro de lo que a nosotros nos ha ayudado nosotros no estamos diciendo bueno esto así es no lo que a nosotros nos ha ayudado es lo que ahora te compartimos de lo que no solamente digo yo lo dice Julio lo dice Bayron lo dice Sergio y algunas personas más que pertenecen a este equipo entonces eso es lo que nosotros hacemos compartir contigo lo que nos ha funcionado de modo que somos lujuriosos si nos dejamos llevar por los impulsos a beber más allá de lo que es saludable empieza a despertar en nosotros la lujuria y ahí es donde nos comenzamos a dar cuenta que perdimos el control ante la bebida no importa si es cerveza no importa si es trago la marca que sea pero ya no puedes detenerte perdimos el control y veo que no fue el alcohol es algo interno el que activa esa obsesión para la bebida y no me permite detenerme la lujuria revela la falta de carácter y escasa fortaleza para dejarse vencer por la necesidad de beber se lo voy a repetir la lujuria revela la falta de carácter y escasa fortaleza para dejarse vencer por la necesidad de beber es por eso es que dice yo quisiera tener fuerza de voluntad ya no la tiene con la lujuria ya no la tiene aunque así lo quiera media vez usted prueba un trago de licor y ya no puede detener necesita queda vencido por la necesidad de beber y aquí es donde aterrizamos que solos no podemos solos no vamos a poder necesitamos de la ayuda de alguien necesitamos de la ayuda de quien a nosotros nos ayudó y a nosotros nos ayudó dios porque eso interno solamente él no puede ir usted donde un médico como venía la doctora y decir mire será que me puede mandar un par de pastillas para la lujuria o un jarabe para la avaricia o una inyección para la soberbia no se puede no se puede la lujuria es aceptar ser esclavo del deseo por la bebida es perder la libertad a cada momento cada vez que nosotros nos emborrachamos estamos perdiendo más la libertad y estamos siendo más esclavos de la obsesión por la bebida la lujuria también afecta a otras áreas de nuestra vida y como les decía a unas personas que no beben son obsesionadas hay mujeres que son obsesionadas a comprar zapatos por ejemplo a comprar vestidos hombres que son obsesionados a comprar relojes a comprar camisas y a comprar muchas cosas eso es una lujuria es una obsesión que está metida y por eso les hablaba de las novelas con las mujeres o sea dejan de atender al esposo dejan de servir la comida a los hijos por ver uno de esos programas por no perdérselo porque está la obsesión ahí y así la lujuria sigue haciendo estragos en nosotros y ahora le pregunto o le digo algo y la lujuria que nos despierta para estar consumiendo pornografía eso de igual forma nos lleva a la destrucción por eso hay muchos niños violados muchas niñas violadas porque la persona que consume pornografía cada vez quiere más y cada vez quiere más y ahí entra la lujuria del sexo ya no solamente yo quiero estar con mi esposa quiero alguien más y esa alguien más tampoco me satisface quiero alguien más y así estoy tratando de buscar una satisfacción cuando yo comencé el proceso me dijo alguien y hasta hoy lo recuerdo todavía lo que vos necesitas es llenar esos vacíos que tenés adentro porque la lujuria la avaricia son vacíos se van creando vacíos tengo la necesidad de algo y de algo y de algo y de algo es porque estoy vacío y necesito llenar llenar esos vacíos para que la lujuria no me afecte como me afectaba necesito mantenerla lo más bajo posible y para los que les gusta apuntar en el libro de Santiago en el capítulo 1 y versículo 14 dice sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión no es que llega el amigo y lo mete no su propia pasión después cuando la pasión ha concebido da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado engendra la muerte hasta ahí nos lleva la lujuria hasta ahí nos lleva la obsesión se lo voy a repetir sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión después cuando la pasión ha concebido da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado engendra a la muerte cuando no podemos detenernos y no nos detenemos el alcoholismo nos lleva a la muerte a través de la lujuria cuando no nos detenemos con la pornografía eso nos lleva al pecado incluso hasta la misma muerte hemos visto violadores que han quemado ¿verdad? entonces ¿cómo la obsesión por la bebida nos puede llevar hasta la muerte? entonces como la lujuria está dentro de mí está dentro de ti siempre busca obsesionarte con algo más y aquí quiero enseñarte otra parte que a mí me sucedió estoy diciendo en base a lo que a mí me sucedió llegó un momento de mi vida que yo dejé de beber ya no bebía llevaba unos meses de no beber pero la lujuria estaba acá y yo no estaba haciendo nada por tratar esto que estaba aquí pensé que cuando había dejado de beber la solución había llegado pero como el mal estaba dentro de mí ese mal comenzó a buscar comenzó a buscar cómo obsesionarme con algo más ¿y qué resultó? comencé a obsesionarme con el cigarrillo y comencé a fumar como un empedernido el mismo mal de ahí a un tiempo comencé con los huevos de azar de ahí a un tiempo comencé con los problemas de los deseos sexuales de otras mujeres la lujuria estaba dentro de mí ya no lo practicaba yo con la bebida pero había otras líneas de iniquidad que seguían trabajando en mi vida y es por eso que es necesario no solamente dejar de beber ese es solo el resultado pero la raíz de todos los males está acá adentro y eso es lo que tenemos que tratar de enfrentar tratar de ir bajando tratar de encontrar para para luchar contra eso ¿cómo puedo vencer la locuría? ¿cómo puedo vencerla? puedes encontrar lo mejor de ti si solo cavas lo suficientemente profundo dentro de ti y vas a encontrar lo mejor de ti cuando comienzas a cavar y a penetrar esa primera capa que puede ser yo estoy hablando de mí puede ser la soberbia y sigo cavando la segunda capa que puede estar ahí la avaricia y sigo cavando más profundamente hasta encontrar la locuria y encontrar lo que vaya encontrando y tengo que seguir escarbando hasta encontrar lo mejor de mí si tú a través de esta etapa de recuperación te analizas y comienzas a buscar dentro de ti a identificar lo que hasta el día de hoy te ha tenido sujeto a un trago o a una cerveza vas a encontrar lo mejor de ti estoy completamente seguro que necesité yo para vencer todas esas debilidades que tenía en mi corazón porque ahí es donde están que necesité la solución la encontré dice segunda corintios 5 17 dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es que me quiere decir esta escritura de modo que si hacer yo en una ocasión la solución de mi vida fue abrir mi corazón y dejar que Jesús entrara se escucha se siente tan sencillo pero es tan poderoso porque si yo permito que él entre él va a comenzar a buscar entre lo más profundo lo mejor de mí y va a comenzar a trabajar en esas áreas y va a comenzar a llenar todos esos vacíos y cuando él comenzó a llenar los vacíos dentro de mí yo ya no necesité de una copa yo ya no necesité de un cigarrillo ya no necesité de una relación aparte de mi esposa porque ya ese vacío estaba lleno ya alguien lo había llenado y esta escritura es certera cuando dice de modo que si alguno está en cristo de modo que si alguno tiene a Jesús en su corazón nueva criatura es las cosas viejas pasaron ahora han sido hechas nuevas cuando tú le dices y cuando te vuelvo a repetir cuando yo te hablo de Dios como un padre cuando te hablo de Jesús no te estoy hablando mira tienes que abrir tu corazón y convertirte a una religión en específico es bueno que se exista la iglesia sea cual sea edifica claro que edifica pero cuando tú abres tu corazón Jesús es algo entre tú y él nada más no tienes que venir y escribir mire ya lo hice no lo hice no eso es algo muy personal pero con muy buenos resultados de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron ahora son todas hechas nuevas y nosotros necesitamos yo necesité que aquí adentro todo fuera hecho nuevo y hasta el día de hoy él sigue trabajando en mí él sigue trabajando en mí porque cuando él comienza a hacer cosas nuevas entonces hay nuevos pensamientos ya comienzo a pensar más en mi familia en el bienestar de ellos ya comienzo a ver de una mejor forma a mi esposa ya comienzo a verme a mí como alguien que tiene valor alguien como dice nuestra misión de volver a la sociedad a aquellas personas que estaban sufriendo el alcoholismo y eso es lo que hizo Jesús conmigo renovó y me devolvió a la sociedad para seguir ahí entonces nuevas actitudes nuevos deseos de vivir yo veo ahí el grupo de whatsapp como ahora tienen en poco tiempo deseos de vivir cuando tú vuelves a experimentar la libertad y la sobriedad tienes deseos de vivir los sueños vuelven eres un huevo hombre eres una nueva mujer pero otra solución para la locuria es te voy a dar dos consejos dejar de practicar la compulsión dejar de practicar cosas que te sigan obsesionando cuando tú pruebas un trabajo entonces estás activando esa compulsión esa obsesión entonces necesitas de dejar de practicar eso como tienes que interrumpir tus actividades con la bebida de una vez y para siempre esas bebidas que son adictivas en todas sus formas no importa si es cerveza si es lo que sea pero tienes que interrumpir porque la lujuria no disminuye si sigo practicando mis conductas lujuriosas no disminuye y aquí es donde quiero darle la respuesta algunas ideas algunas personas que han inscrito dicen bueno fíjese que ahora solo me tomo una mi cerveza de vez en cuando eso no disminuye no disminuye que siga practicando mis conductas lujuriosas no disminuye si antes bebía alcohol y ahora bebo cerveza no disminuye si antes ahora mejor me pasea vino fino no cualquiera que sea siempre vas a seguir practicando la actividad de lujuria entonces tengo que dejar de practicar segundo consejo dejar de satisfacer la obsesión tenemos que dejar de visitar los lugares donde bebemos escuchar música que nos recuerda la bebida ver películas que se relacionen con beber porque eso es lo que despierta escuchas una música y ya yo me transportaba a la mesa al lugar a mis amigos a todo hasta vos lo me sentía pero tenemos que dejar de satisfacer la obsesión debemos de cambiar esas actividades por otras por eso hablamos de renovar estar atentos a nuestras reuniones eso renueva los pensamientos es decir en el grupo de whatsapp renueva tus pensamientos leer buenos libros libros que edifiquen tu vida a nosotros nos sirvió la biblia pero hay muchos libros muy buenos también el tercer y último consejo encontrar nuevas amistades personas que estén pasando situaciones similares a las tuyas y que van avanzando y mientras ellos van avanzando nos van ayudando también a nosotros avanzar poco a poco nuevas amistades nuevas amistades las que tienes hasta ahora no son malas simplemente están equivocados como nosotros estuvimos un día equivocados y va a llegar el momento que tú vas a tener la oportunidad de ayudarlos a ellos a través de lo que tú vas a hacer pero es importante que tomemos decisiones yo quiero decirte que sí puedes sí puedes salir adelante sí vas a poder Dios te va a ayudar Apocalipsis dice yo estoy ahí a la puerta y toco tu corazón el que quiere permitir abrir yo entraré cenaré con él y él conmigo es un acto que marca un principio y un fin un antes y un después en tu vida te compartimos lo que a nosotros nos ha servido lo que a mí me ha servido profesor hoy puedo decirte que sí se puede y algunos de los que están ahora en el grupo de vencedores esos vencedores como los que están acá en la sala de Zoom que han ido logrando y dan su testimonio que han podido y están convencidos que es Dios que nos ha ido nadie más no ha ido a nadie más así es de que para cerrar tú que me ves ahí donde estás en tu cuarto en la sala de tu casa en tu trabajo o tú que vas a ver después la transmisión de este programa ábrele ábrele tu corazón a Jesús es un acto personal entre tú y él pero estoy completamente seguro que él va a cambiar tu vida y sólo tienes que decirle Señor Jesús entra en mi corazón trabaja en mi vida trabaja en mis defectos como la lujuria como la avaricia como la soberbia trabaja en mí busca dentro de mí lo más profundo porque ahí está lo mejor de mí todos tenemos un propósito y tenemos lo mejor de nosotros ahí adentro permítere a él que lo haga y él lo va a hacer sólo reconoce que él es el único que te puede ayudar yo vuelvo a bendecir tu vida te vuelvo a animar a seguir adelante nada se ha perdido estás a una decisión de obtener el cambio sí puedes salir sí puedes salir adelante todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas que Dios te bendiga y espero Sergio tus comentarios ahí está ¿me escuchas? muy bien llenar ese vacío eso es lo que eso es lo que cómo hacerlo cuando tú dices llenar ese vacío cómo hacerlo es lo que yo enfatizo siempre al grupo de vencedores por vía WhatsApp porque cuando dejamos de tomar cuando dejamos de tomar como que ese tiempo tenemos que emplearlo en algo porque lamentablemente cuando uno anda tomando uno pierde el tiempo y ni cuenta se da cuando uno viene a ver ya se le fue ya una vida completa ¿verdad? entonces yo les digo a ellos tenemos que tener mucho cuidado lo que tú dijiste qué escuchamos o sea qué oímos qué leemos ¿verdad? eso tiene que ver mucho qué comemos qué comemos tanto comida natural como comida espiritual porque nosotros como seres humanos necesitamos de esa vida espiritual necesitamos alimentar nuestro espíritu para poder para poder rebasar todas esas todas esas acechanzas porque esas son acechanzas del diablo ese deseo ese deseo de tomar alcohol ¿verdad? entonces yo comprendí dije una vez si dejo de beber y tomo otro hábito ¿de qué me sirve? ¿verdad? ¿qué hábitos puede qué hábitos puede agarrar uno? los juegos como tú decías van los juegos de azar el mujerear es otro es un hábito malísimo que eso eso el adulterio o la fornicación es algo que que nos nos cuesta pues pasar esos 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 baches el dolor más grande el dolor más grande que puede vivir un alcohólico o experimentar es el hacer ese cambio cuando ya lo perdió todo ¿cómo hacer ese cambio? cuando uno trata de hacer ese cambio querer retomar una vida pero cuando ya perdimos a la esposa ya perdimos a la familia eso es lo más duro que puede experimentar un alcohólico entonces ¿para qué esperar eso? yo también le hago la invitación aquellos que todavía tienen a sus hijos a sus esposas que retomen el camino ¿verdad? que es tiempo de que lo hagan bueno si ahora si ya lo perdieron todo como dijo Harry pues lo que tenemos que hacer es ponernos en las manos del señor ponernos a la ahí sí que entregarle nuestra vida al señor para que él pueda hacer cosas grandes en nuestra vida porque él él puede restituir todo lo que hemos perdido todo así dice la palabra así es que ese es mi comentario Harry muy bonito tema a mí este la verdad yo me identifico mucho como te lo decía al principio la lujuria es algo que perjudicó perjudicó mi vida ¿verdad? y los resultados ¿cuáles fueron? la familia y no hay no hay cosa más grande para para un hombre perder a la familia ¿verdad? cuando te digo perder a la familia es cuando cuando hay poca comunicación ya ya no te ven pues como aquel aquel hombre líder aquel aquel hombre que que al principio pues era el que llevaba la batuta de todo pero llega un momento en que la familia cuando ven que ya el la esposa cuando ve que el marido ya no ya no es el mismo ya lo hace a un lado los hijos lo mismo pero cuando llegamos a los pies del señor todo eso se restituye así es que muchas gracias Harry por darme la participación gracias Sergio decía Sergio cuando hemos perdido la familia no se ha perdido todo pero el principio es el mismo el libro de Jeremías dice clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces que cosas grandes que cosas ocultas cosas nuevas que tiene para tu vida restauración en tu familia restauración en tus hijos que aún tú no lo ves y no lo conoces pero si pueden llegar a tu vida pero tienes que clamar a él tienes por eso te digo al principio es el mismo es él el epicentro es él de ahí para adelante él puede restaurar toda tu vida todo tu matrimonio Pulito sí buenas noches de verdad que a mí me gustaría que las personas que están conectadas aquí con nosotros si alguien quiere opinar algo pues les abrimos el micrófono definitivamente todo esto se hace para que cada uno de ustedes pues opine y ver cómo nosotros podemos venir y ayudarles no sé si alguien quiere comentar ahí está Oscar Franco ahí está Alcatel ahí está Pedro Ramos Rafael Villatoro igualmente está Don Marcos no sé si alguien quiere hacer comentario eso de eso se trata de que ustedes comenten y que ustedes pues nos auto alimenten a nosotros con con sus con si les quedó bien en claro el tema o si necesitan algo más verdad no sé qué dice Fernando también está ahí si alguien quiere comentar buenas noches ¿me escuchan? adelante Don Marcos ¿qué tal? ¿cómo están? buenas noches compañeros tema muy precioso esto de la lujuria es tremendo parte de mi vida yo lo viví y parte de de esa vida que viví también me hizo destruir mi hogar como acaba de hablar mi compañero Sergio ahorita yo me dejé con mi mujer con mis hijos yo ya no pude solucionar nada todo se acabó pero algo pasó también como decía mi compañero Harry las cosas que uno vive muchas veces Dios las restaura como dice he aquí dice el señor yo les traigo a ustedes sanidad y medicina y yo los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad eso encontré en mi vida pues al dejar al dejarme mi mujer mis hijos me quedé solito viví cuatro años solo y yo decía yo no me quiero volver a ver en trapos de cucaracha y no voy a tomar no voy a tomar sin embargo tomé me sucedieron varias cosas pero algo que me hizo ver fue valorizar como Dios entró a mi vida y empezó a cambiar todo lo viejo por nuevo mi vida como hablaba mi compañero que Dios restaura la vida de uno pero también tiene que aprender uno a ser manso y humilde ¿por qué? porque así es como Dios entra con mí entonces la vida me trató así entonces vine yo y dije no si todavía estoy joven pues puedo hacer otro hogar ya no voy a mi papá me regañaba mi papá era un hombre ya grande y me decía vos no seas bruto hombre si esa mujer agarró tus cosas y se fue porque ya no quiere vivir con vos entendés hombre mi papá era y un día dije yo me trataron mal ya no vuelvo a regresar ni voy a tratar de enmendar las cosas ya no se fue eso se acabó pero hubo algo que sucedió en mi vida me tiré de rodillas después de vivir cuatro años solo me tiré de rodillas en el suelo no me avergüenzo porque el hombre que es hombre tiene que reconocer sus errores y ser cabal y decir bueno yo tuve la culpa yo arruiné esa casa yo arruiné este hogar yo tengo un hijo muerto todas las cosas que a mí me pasaron pero debe reconocer para cambiar su vida uno para dejar de beber tiene que reconocerse uno y decir yo he tenido la culpa de todo lo que ocurre en mi casa yo he sido un borracho un irresponsable alguien que no vale nada me he tirado más a la perdición que mi hogar que a mis hijos cuando el hombre reconoce eso se empieza a volver hombre y empieza a tener a Dios en su corazón Dios me mandó una mujer muy bella yo me tiré al suelo y clamé y dije señor yo no voy a buscar lo que buscaba antes búscamela tú para mí y siempre lo he dicho me buscó me buscó una mujer llevo 20 años de vivir con ella no grito no peleo no insulto no hago cosas deshonestas trato de vivir la vida de lo mejor que puedo dejé de beber dejé de fumar dejé de callejear dejé de buscar amigos dejé lugares que recontaba todo eso se acabó para mí pero la transformación es cuando uno se asincera con Jesucristo y dice no yo voy a cambiar mi vida a través de Jesús yo no podía dejar de fumar como contaba el compañero Harris aquí un día mi niño más pequeño ahora tiene 15 años un día me vio él todavía vivía empezando a vivir con mi otro hogar me vio fumando y me dijo mi mujer mira cómo ministras a tu hijo después no te vas a arrepentir agarraba un huesito de pollo mi muchachito y me puse a llorar amargamente y dije señor si yo te dije que iba a cambiarlo todo y fui a recoger todas las chencas las metí en un periódico y en el nombre de Jesucristo este hombre deja este día de fumar se acabó el cigarro se acabaron las mujeres se acabó toda mala forma de vivir esto que comentaba el compañero Harris también que la pornografía es mala esa es una una fuente que usa Satanás para entorpecer la vida del hombre lo hace a uno como él decía a decir más y más y ver más y ahora a mí me gustaba me fascinaban mi mayor debilidad fueron las mujeres pero un día dije yo no hombre yo no voy a vivir ya mal yo tengo que vivir mejor y le doy gracias a Dios porque aquel que reconoce tiene que reconocerlo uno mismo y decirse yo no he sido justo yo me he portado mal con mis hijos con mi mujer no voy a vivir no quiero cambiar mi vida cuando el hombre hace eso y reconoce que es hombre para reconocer que ha fallado es cuando empieza el cambio es cuando empieza Dios a reestructurar el alma el cuerpo la mente de uno viene a cambiar todo y saben cómo sucede como que te volvés Superman pues como que llegaste a encontrar algo que habías perdido y que era solo de agarrarlo y abrazarlo y él te empieza a llevar y a llevar y a llevar llevo 20 años más de 20 años de no beber y ya 20 años de no fastidiar a nadie de no causar problemas de no vivo una vida lo mejor que podía ahorita que estaba hablando hermano Harris aquí la Biblia aquí la tengo a la par y rapidito cuando uno se vuelve diestro en esto solo es que hablen saben cómo es la palabra de Dios es como un chicle se pega en el pelo de uno ya no sale y va uno directamente ve al grano vamos órale en tal y tal parte está esto yo estaba viendo hizo dos o tres citas mi hermano Harris ahí yo las agarré las tengo hasta subrayadas digo yo esto me ayudó esto me ayudó yo le digo a todos mis compañeros quieren salir de donde están reconozcan lo que son reconozcan reconozcan si ustedes mismos que somos débiles que el licor que las mujeres que el cigarro eso nos hace daño dejemos de hacer las cosas esas busquemos otra forma de vivir que hay un montón hay bastantes maneras de vivir yo dije a todos mis amigos todavía fui a ver a un amigo que nos juntamos ahí con Sergio con el chupado de agordo pues y todavía lo fuimos a ver a la caja y como digo Sergio creo que él se fue preparado ojalá que así sea porque si no que ya se perdió su alma entonces yo lo fui a ver todavía él ahí lo fui a ver en la caja muerto entonces fue un amigo que crecimos juntos pues 16 años teníamos cuando nos conocíamos yo lo fui a ver en una caja ¿saben qué? dice que el que cree en Dios largura de días te dará y todo lo que emprendieras te traerá bien yo hay veces que le dije me dicen mi nena pero si vos no te ves viejo todavía te miras así todavía te miras joven cuando te rasuras y te cambias te miras elegante yo le digo ya estoy rujo mi hija no son 66 años no hombre usted no aparente eso así me dicen todos pero Dios es el que da eso no lo da uno no porque me van a gloria y decir bueno yo soy eterno no Dios te rejuvenece en cuerpo en alma en tu espíritu en tu rostro Dios te llena de fuerzas dice que Dios nos da fuerzas como las del búfalo y nos unge con aceite fresco y nos lava como hisopo para que resplandezcamos como la nieve y nos rejuvenece como el águila eso es lo que da Dios el que el que se reconoce a sí mismo delante de Dios Dios no lo va a dejar solo ni lo va a desamparar yo solo le digo a todos mis compañeros que están escuchando o viéndonos en este momento reconozcase reconozca usted que es bebedor que es borracho perdone la palabra que es borracho que es bebedor y van a ver reconozcalo y diga si yo he tenido la culpa mi familia vive mal porque yo he sido irresponsable mi familia vive mal porque yo no he reconocido como hombre no he reconocido las cosas entonces yo les digo hoy reconozcanse a sí mismo y van a ver cómo Dios va a cambiar agárrense a él agárrense a Jesucristo a eso vino él por nosotros dice que él murió en la cruz del calvario por nosotros por sus llagas somos sanos por su sangre somos limpios de pecado y por su muerte en la cruz tenemos vida eterna entonces busquemos de Cristo él nos va a ayudar él nos va a sacar pero como con firmeza digamos reconozcamos que tenemos un problema y cuando reconocemos eso Dios va a hacer lo que él quiere con nosotros nos va a enseñar a ser humildes nos va a enseñar a vivir de una forma diferente porque eso hizo Dios conmigo y sigue trabajando conmigo porque yo solo estoy en un proceso de cambio yo no soy perfecto puedo caer pero yo sé que tengo un Dios misericordioso y clemente lento para la ira pero abundante en bondad amorosa este ser es el que está conmigo y le doy todo honor toda gloria compañeros yo estoy muy agradecido gracias por este tiempo que me han concedido les agradezco bastante muy bonito ese tema gracias de verdad que sí dice Deuteronomio 30 15 mira yo pongo hoy delante de vosotros la vida y el bien la muerte y el mal pero somos nosotros los que escogemos somos nosotros los que buscamos qué es lo que queremos en nuestra vida si queremos estar bien si queremos estar mal verdad alguien más que quiera opinar no sé si si alguien quiere hacer una opinión ahí tal vez Pedro Ramos o si no pues Fernando no sé si quieres opinar algo con respecto al tema ahí no bueno la verdad es que la lujuria podemos podemos hablar hablar mucho de esto podemos hablar de lo que es el licor podemos hablar de lo que es la pornografía podemos hablar de muchas cosas pero un día la gracia vino a nuestra vida la gracia vino a cada uno de nosotros de los que hacemos este equipo de los que estamos al frente un día vino la gracia a nuestra vida y de verdad que yo yo quiero decirte esta noche que así como un día vino la gracia a mi vida yo espero que esa misma gracia como dijo don Marcos esa misma gracia que viene de nuestro padre nos ayude nos ayude a cada uno si él lo dice ahí en Juan 3 16 ahí podemos ver nosotros cuando nosotros hablamos del amor al prójimo cuando nosotros hablamos cuando nosotros venimos y buscamos y estamos aquí y tal vez este el día de hoy fue bien duro fue el día de hoy cansado pero aquí estamos pero porque un día nos tocó la gracia y nosotros queremos que esa gracia te toque a ti también Juan 3 16 dice porque de tal manera me amó Dios al mundo dice que ha dado su hijo unigénito y tú dilo así porque de tal manera me amó Dios a mí di tu nombre porque a ti fue el que te amó porque a ti fue el que te buscó porque la gracia vino para ti la gracia vino para que tú seas cambiado para que tú seas salvado para que tú vengas y tu vida cambie sí y tú puedas venir y decir como ese grupo que está ahí de vencedores yo también soy un vencedor porque la gracia vino a mi vida yo también soy de esos vencedores que están ahí porque Dios mandó a su hijo Jesucristo a pagar por cada uno de mis errores de eso se trata sí yo con eso quiero terminar no sé quién Harry adelante Julito quería comentarles algo quería comentarles Julio la verdad que muy bueno el tema la lujuria dice que es el apetito desordenado e ilimitado de cosas que nos dan placer carnal y como decía don Marcos el principio de todo es aceptar y darse uno cuenta que está padeciendo también de esta enfermedad la lujuria aceptarlo identificar en qué está usted fallando en qué se está desbordando su deseo carnal y yo me recuerdo que cuando yo dejé de beber empecé a comer como como náufrago les decía y acaba porque comía y comía y comía y seis siete tiempos de comida verdad y no no me detenía eso me daba a mí un placer dice que estimula los sentidos del placer entonces eso me llenaba y me sentía yo a gusto porque estaba sustituyendo la bebida por la comida y también con el cigarro muy acertado lo que dice don Marcos yo creo firmemente en lo que él decía doblar rodillas yo recuerdo yo no tomaba mucho y mucho y hasta que alguien me dijo la única manera de dejar de fumar y así lo hice en efecto yo al siguiente día ya no quería saber nada de cigarro hasta la fecha me ofende el humo verdad y muchos me molestan porque ay ahora tan delicado porque te ofende el humo pero la verdad que así pasó en mi vida dice que el señor nos hace nuevas criaturas y él nos transforma totalmente que yo siento el olor a cigarro y me ofende y me molesta al punto que me da náusea los que me vieron fumar creen que yo lo hago por delicado y no no es así lo que pasa que el señor cambió mi vida entonces yo invito a los que nos ven por este medio de facebook y los que estamos acá en zoom del grupito hay muchas cosas que si nos las dicen que padecemos no hacemos caso decimos yo no tengo eso yo no tengo lo otro entonces yo le invito a que haga un autoexamen como siempre así entre usted y Dios solito ahí donde usted sepa que nadie lo escucha ahí en la intimidad de ese lugar hable con Dios y dígale ponga las manos de él eso que hoy lo está llevando y lo está haciendo actuar con lucuria yo le decía conmigo era la comida los cigarros pero hay muchas cosas que también nos acusan usted padece de la obsesión por ver pornografía lo puede llevar hasta la cárcel hoy hemos visto personas que se van presas por ver fotos de niños fotos indebidas y todo eso que se está manejando ahora que hay tanto medio que da la facilidad verdad para encontrar no pierda usted el control y un día termine preso por eso enfermedad de la lucuria en la comida pues ya sabemos que a mí me iba a llevar a la muerte también verdad porque ya padecía presión alta me asofocaba caminaba dos cuadras y y era un cansancio que tremendo que yo ya no podía ni respirar Harry es testigo una vez que fuimos a jugar fútbol cinco minutos ya me estaba muriendo en el campo no, no aguantaba estaba respirando y no aguantaba entonces cuidémonos mucho pero si a usted le molesta o a alguien le molesta que es algo y ofende porque a mí obviamente esa cita con el Padre Celestial también Dios Todo Poderoso ¿Qué parte de su vida usted está siendo desbordado y está dándole placer a ese deseo lujurioso? Hable con Dios y dígale que quiere romper con esa cadena que ya no quiere tener ese deseo incontrolable sobre lo que usted está padeciendo sólo usted lo va a reconocer ninguno de los que estamos aquí conectados le podemos decir de qué padece usted más que un autoexamen concienzudo y aceptando de qué padecemos y empezar a trabajar en eso póngalo en manos de Dios y va a ver que su vida va a ir cambiando gracias Julito muchas gracias muchas gracias a todos gracias por esas opiniones y vamos a ir cerrando ya este programa agradeciéndole a cada uno por permitirnos entrar a su hogar y llevar este mensaje y quiero dejarle esto en su corazón a usted que me está viendo hoy no se conectó si es por primera vez no fue por casualidad todos los que están conectados y usted que me está viendo a través de esta pantalla yo creo que Jesús ya está buscando en usted lo mejor ahí adentro porque sabe que ahí adentro está lo mejor de usted permítale a él le vuelvo a repetir este es algo en algo personal entre usted y él no es necesario que usted venga y llame mire lo dejé entrar no ahí en su en la soledad de su habitación de su casa haga la oración y permítale a él entrar a su corazón y que haga todos los cambios que llene todos esos vacíos que han creado esa obsesión por la bebida y entonces va a comenzar un proceso de un día a la vez y va a comenzar a ver muchos cambios en su vida gradualmente y va a darse cuenta que él está trabajando ahí adentro de usted está trabajando en su vida el cambio escuche esto el cambio si solo si viene de adentro hacia afuera nunca piense usted ah voy a dejar primero de fumar voy a dejar de hablar malas palabras voy a dejar de beber y entonces ya después voy a ver qué hago si si me acerco a Dios eso no funciona tiene que ser él de adentro hacia afuera así es como esto funciona permítale dése usted esa oportunidad de permitirle a él entrar y trabajar dentro de usted que Dios los bendiga gracias los esperamos el día miércoles el siguiente tema habla sobre la gula pero el día miércoles tenemos un foro verdad no vamos a tocar este tema hasta el día viernes porque el día miércoles tenemos a a la a una esposa escuchen a una esposa en tiempos pasados en semanas pasadas vimos un tema que se llama está en nuestro canal de youtube lo que sufren las esposas y fue un tema que nosotros compartimos acá pero ahora va a venir una esposa que quiere colaborar y dar su testimonio en base a lo que vivió en la etapa del alcoholismo de su esposo que gracias a Dios esa familia fue restaurada por Jesús pero ella dice quiero colaborar quiero que escuchen que no es fácil pero si es seguro lo que Dios hace no es fácil y quiero que que escuchen la otra contraparte porque escuchamos al al que vivió al que sufrió pero no hemos escuchado a la otra persona que en este caso es la pareja la esposa los sufrimientos sus miedos sus alegrías que tuvo al final todas esas cosas vamos a tener la oportunidad acá de verla y creo que eso va a edificar la vida de muchas esposas que están sin esperanza y van a ver muchos secretos que ella va a dar para poder adquirir esa restauración de parte de Dios no se lo pierda el miércoles a las 7 de la noche estamos con ese foro y antes de finalizar que Bayron se encarga de la oración final pero quiero darle la oportunidad a Fernando para que nos pueda opinar de este tema te escuchamos Fernando buenas noches compañeros si es bastante en lo que respecta a los temas pienso que son muchos definitivamente son muchos los temas pero la secuencia que se está llevando respecto a los temas estos yo pienso que nos está nos está llevando a un buen a un buen sentido porque si nos ponemos a analizar de qué forma va todo esto todos estos tienen un mismo sentido porque cada uno de los temas que hemos escuchado dice que es un es un sentido es un sentido es algo que nos acosa dentro de nosotros mismos cuando cuando empezamos a hablar del primero y ahí tenemos una vida es algo que nos acosa es algo que está dentro de nosotros es algo que se despierta yo les hacía mencionar la vez pasada de los tres gigantes del alma es algo que está ahí dentro que no que no se que no se sale solo aquí sino que nosotros buscamos la oportunidad no obstante no obstante como en el escorba porque los que bebemos o los que bebimos son más desbocados estos sentidos son más desbocados desbocados por el por el alcohol tanto la ira el resentimiento todo uno cualquier cosita que le hice uno entra en cólera entonces son más desbocados en medio delincor y no obstante la locuria pues yo pienso que también se nos invoca más cuando estamos en plan de bebida yo escuchaba a Carrie cuando hablaba de que no solo nos ataca en un sentido sino en varios escuchaba de los varios me llamó la atención identificado con la literatura porque yo como les digo yo voy a ver los libros de Alcohólicos Anónimos una vez de Alguien que ya viene es cierto Dios me ha dotado de una receptiva me gusta la literatura y y llamo llama me llama la atención yo agarro los libros y los leo y digo yo alguien me pregunta y él y donde está yo le puedo decir hasta el nombre del autor y cuando lo escribió y si ya se murió el autor o no porque porque un hizo lo que es sentir la literatura y y no tanto ahorita con la literatura de la vida me está contando un poco porque leo y leo y se me queda pero así como Harry que hice ahí Santiago 1 15 y definitivamente tanto así me ha costado pero voy en proceso igual que estamos aquí lo que se y había de la incuria hay que una forma de de acaparamiento también quiero no acaparar todo para uno solo para sí mismo lo que son las mujeres piensa que todas son para uno pero definitivamente el tema es muy bonito todo va relacionado porque si hablamos de ahí de lo que es ahorita la luciduría de que nos habla de abundancia de acaparamiento y le ponemos épas a los anteriores es lo mismo nos da una manera a una a profundizar de que de que estamos mal en un sentido de que que pensamos que que se nos va a acabar el mundo y hay que aprovechar todo pero lo aprovechamos mal por ahí dice va y vamos el día de hoy como que fuera el último pero bien bien centrados en lo que estamos haciendo y no desbocarlos y dejar que se va a en los últimos días aprovechemos que se acaban las goteas definitivamente eso no se va a acabar ahorita está en el proceso de hacer nuevos victores nuevas goteas nuevas de todo eso es lo menos que se va a acabar porque es lo que más dinero da es un negocio alguien yo quería comentar algo la vez pasada en respecto a lo que Harry decía si usted no bebe bienvenido así rapidito después de la oportunidad de platicar con un muchacho en nuestra tierra natal Harry la reformita de un compañero de que él todos los viernes todos los viernes iba con nosotros para los caminos a ciertos lugares que están reconocidos sobre ese lugar nunca bebió una agüita y etcétera él andaba con nosotros pero no vivió y así pasaron muchos años muchos muchos años y él nos acompañó pero quiero decirle con esto este muchacho un día se tomó una cerveza un día después de muchos años nosotros nos hemos escuchado de 30 años para sufrir 20 15 10 este muchacho el día que se tomó la cerveza le pegó a la mujer le pegó a los hijos se fue a encontrar en su carro en un cierto lugar mató a una persona y fue para su frente en un solo día él vivió el alcoholismo de los que hemos sufrido hasta 20 o 15 años de alcoholismo qué capacidad tenemos para ver yo creo que no no hay capacidad lo que sí tenemos es capacidad de pensar qué es lo que queremos nosotros como si alguien por ahí de nuestra corta vida que nos queda o de los jóvenes que nos están viendo de los que tienen una vida por delante maquito decía por ahí que no somos eternos pero podemos disfrutar de una vida placentera sin beber y si queremos de todos estos males que nos acosan a los alcohólicos y no alcohólicos podemos tener un concepto bueno de la vida yo pienso que vivir en seguridad es lo mejor que nos puede estar pasando bienvenidos y buenas noches Harry muchas gracias 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 Fernando ahí por el compartimiento muy certero vamos a dar por terminada nuestra reunión antes saludar a Rosy de Rojas Mauro Antonio también nos estuvo ha estado viendo Ingrid García saludos felicitaciones también por por ese tiempo sin fumar es un ejemplo le invitamos para el miércoles conectarse ahí va a haber un tema con la con la esposa Gamaliel Pichia también nos saludamos gracias por vernos y esperamos que puedan compartir este video en el cual hemos aprendido un tema muy importante como costumbre nosotros es un deber como yo lo pienso terminar con una oración dándole gracias a nuestro creador verdad porque se ha logrado la transmisión de este programa ven a acompañarme por favor Padre bendito y amado Dios tú que eres bueno santo y poderoso en esta noche te damos gracias Señor por permitirnos llegar a tantos hogares Padre celestial por permitirnos compartir este tema Señor que has puesto en nuestros corazones porque sabemos de qué manera tú nos has ayudado y hoy compartimos con aquellos Señor que están padeciendo este problema para que tú también nos ayudes Señor yo te pido por cada uno de los que nos ven Señor en este programa Señor que les ayudes que ahí en la intimidad de su hogar ellos puedan compartirte Señor y hablar contigo como tú haces siempre con nosotros Señor que tocas a nuestros corazones y allá nosotros si deseamos abrirlos Señor y que entres en ellos así te pido que esta noche toques el corazón de cada uno de aquellos que hemos escuchado este mensaje Señor toca su corazón Señor y te pido porque les ayudes Señor a aquellos que abran su corazón Señor y empiecen a compartir contigo eso que les está Señor afectando en su proceso de recuperación yo te pido Señor porque haya esa transformación y como dice tu palabra empieces a ser nuevas criaturas gracias Padre Celestial te pido por aquellos que nos verán posteriormente para que también este mensaje llegue Señor ya que no se trata solamente de dejar de beber sino de aprender a vivir Señor aprender a vivir y a compartir con nuestros seres queridos Señor de una manera correcta guíanos Padre Celestial enséñanos cada día Señor a través de esas 24 horas Señor con un día a la vez te pedimos Padre que nos guíes y nos dé la sabiduría para podernos compartir para poder vivir Señor de una mejor manera también Padre Celestial yo te pido por aquellas personas Señor que están padeciendo alguna otra enfermedad Señor como esta enfermedad que está afectando a muchos hogares y muchas familias Padre yo te pido por cada uno de ellos Señor que restaure su salud Padre Celestial que restaures en este momento los toques Señor y ellos puedan ser recuperados Señor y puedan tener nuevamente una salud estable te pido también por aquellas personas Señor que han perdido Señor por esta enfermedad Señor que han perdido un ser querido un amigo Señor yo te pido por esas familias Señor para que les des consuelo y les ayudes a llevar ese dolor Padre Celestial sabemos que los que creemos en Ti tenemos vida eterna Señor pero te pido por esas familias que se quedan acá Señor para que les des consuelo y les ayudes Padre si alguien está padeciendo una dolencia Señor alguna enfermedad Señor aparte de esta pandemia también te pido por ella que la toques en este momento Padre y la declaramos sanos Señor y libres de toda enfermedad gracias Padre Celestial bendito es tu nombre alabado seas tú por siempre Señor amén y amén muchas gracias amén gracias a todos que nos puedan sintonizar el miércoles gracias feliz noche a todos todos los vencedores de la sala de Zoom que Dios los bendiga gracias por estar siempre conectados a todos los del grupo de vencedores que están en ese WhatsApp únase usted también escríbanos ahí a nuestra página y con mucho gusto lo vamos a ingresar hay más de 50 hombres ahí que ya están en un proceso de recuperación todos haciendo la lucha pero todos unidos y apoyándose es un gran apoyo de toda la República de toda la República hay personas ahí una a ellos una a esos vencedores y sea usted un vencedor más que Dios los bendiga feliz noche saludos a Jorge Castillo que también estuvo siguiendo nuestra programación del día de hoy en el tema tan especial como la locuria los esperamos el miércoles con este compartimiento de la esposa que también ha sufrido y ella les va a dar los tips a las mujeres para que puedan también volverse a unir con esa persona que a pesar del daño que uno causa poder tener una nueva relación de pareja los invito a que nos sintonicen miércoles 7 de la noche vamos a estar nuevamente acá si Dios nos lo permite gracias feliz noche feliz noche gracias 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 gracias